Hola bienvenidos a este nuevo vídeo del canal el día de hoy les voy a enseñar dos formas de coser bolsillo vamos a hacer primero la más sencilla aquí tengo mis tres piezas y lo que voy a hacer es tomar esta pieza y la voy a colocar encima de mi short de esta manera y voy a coser luego de haber cosido me queda de esta manera ahora voy a coser mi segunda pieza voy a colocar esta hacia arriba y voy a colocar mi segunda pieza encima voy a coser por toda la curva del bolsillo y por esta parte recta que quedaría en el lateral luego de haber cosido me quedaría de esta manera ahora voy a pasarla hacia atrás y quedaría listo mi bolsillo así se vería por la parte delantera y así se vería por dentro ya lo que nos queda es unir nuestro short delantero a nuestro short espalda vamos con nuestra segunda forma y esta la vamos a utilizar cuando queremos que la tela de adentro de nuestro bolsillo sea de otro color normalmente es blanco aunque yo la estoy trabajando con el mismo color esta pieza es la única que va a ser del mismo color de mi short la voy a volver a hacer más grande un centímetro más por todo el contorno ya yo aquí la tengo hecha y vamos a tomar nuestra pieza y la vamos a coser a nuestro short vamos a tomar estas dos piezas de mi bolsillo y las vamos a coser y luego vamos a coser a nuestro otro bolsillo que ya está cosido a nuestro short al unir nos queda de esta manera por eso es que esta pieza debe ser del mismo color de nuestro short ya que es la única que va a quedar a la vista y por dentro quedaría con otro color de tela yo lo estoy trabajando con la misma tela porque no tengo otra tela en este momento espero que lo hayan entendido que les haya gustado y no olviden suscribirse para más vídeos gracias